Muy buenas a todos, ¿cómo están? Querida comunidad, bienvenidos a un domingo más de tutoriales. Aquí en este canal educativo para todos ustedes, con todo el placer del mundo, les traigo hoy un contenido invaluable. Por favor, nota absolutamente de todo lo que vamos a ver hoy, porque vamos a aprender a realizar un efecto de balayage almendra. Vamos a hacer una difuminación de un color que viene ya recién realizado de un salón desde otro lado, que le hicieron un trabajo de mechas que a mi gusto no estaba mal realizado, pero sí tenía muchos vicios sinteseados. Todos sabemos que el cobrizo y el dorado son reflejos subyacentes que nosotros no deseamos tanto ver en el resultado final, mucho menos la clienta. Así que por favor, tomen nota absolutamente de todo lo que van a ver en los axiomas, porque vamos a hacer fórmulas sencillas, rápidas y con resultados extraordinarios. Fíjense abajo del título, para cursos VIP, los cursos exclusivos me contactan a mi WhatsApp, le hacen clic con el dedito ahí, los lleva y los redirige a una conversación conmigo y yo les voy a asesorar absolutamente en todas las cuestiones técnicas para poder tomar estos cursos de pago con diploma digital y certificación. Así que por favor, no pierdan más tiempo y haganle clic ahí abajo. Suscríbanse al canal, denle me gusta y por favor, ahí en gigante, comentarios, necesito comentarios que siempre contesto todo para poder resolver todas las dudas, preguntas y consultas con respecto a todos los videos tutoriales de mi canal. Así que por favor, adelante con eso. No se pierdan este gran video, nota absolutamente de todo y por favor, a disfrutar este gran video tutorial. Un saludo. Aquí tenemos esta problemática de salón, vemos que la clienta tiene un trabajo de mechas realizado desde otro salón, el objetivo era algo más natural, en este caso se lo hicieron muy localizado y muy cobrizo y dorado. El objetivo final era un balayage almendra, que es justamente lo que vamos a hacer. La fórmula que vamos a utilizar es medio pomo de 5 natural más medio pomo de 6 natural más 10 volúmenes en crecimiento. Esto lo vamos a aplicar bien, sobre todo teniendo en cuenta que las transiciones están muy marcadas de cada mecha, con lo cual vamos a ocuparnos de depositar bien el producto para poder neutralizar y obviamente generar ese efecto de parche de color para que quede con un efecto de falso crecimiento, que es lo que estamos buscando. Vamos a aplicando. Vamos a aplicarlo bien, prolijo, en toda la cabeza hasta llegar a la parte de la nuca baja. Una vez que aplicamos todo, lo que vamos a hacer es peinarlo para desenredar el cabello y arrastrar, traer un poco de ese color de 5 y 6 natural a 10 volúmenes para que la transición se vaya difuminando. Este efecto es muy importante a la hora de realizar este tipo de servicio porque lo que nos va a generar es justamente un efecto suave de difuminación que tanto se busca a la hora de obtener efectos de balayage. Así que por favor, este paso no lo omitan, síganlo al pie de la letra para poder generar esa transición suave con el arrastre de color que estamos haciendo. Posterior a esto vamos a preparar el color para poder, obviamente, neutralizar medios, largos y puntas. Así que esto lo vamos a dejar 35 minutos en el crecimiento y luego vamos a preparar el color para medios, largos y puntas y generar un efecto de naturalidad extrema y de neutralización plena. Aquí ven que está todo peinado, vamos a aplicar la fórmula de medios y puntas de 3 cuartos de 7 natural más 1 cuarto de 8,2 a 10 volúmenes. Esto lo vamos a aplicar bien, saturando muy bien el cabello de medios a puntas para que no nos quede ningún sector sin colorear y obviamente con toda la prolijidad necesaria que requiere esta axioma. Una vez que aplicamos todo esto lo vamos a peinar, vamos a desenredar para que penetre bien el producto y justamente lo que logramos es obviamente este efecto de transición y difuminación muy suave. Esto lo vamos a dejar expuesto en el cabello en un tiempo muchísimo más corto de 15 minutos para cumplir los 45 minutos finales de todo el proceso de color. Una vez que terminamos lo vamos a lavar y vamos a ver los grandes resultados. Hola, ¿cómo estás? Un segundito, antes de seguir viendo este gran video te quiero contar que estamos dando los cursos exclusivos con diploma digital y certificación de mi firma homologando que toman el curso conmigo. Tenemos grandes beneficios y un valor súper accesible. No te pierdas esta gran oportunidad de pertenecer a nuestro grupo técnico y certificarte con mi firma y mi seguimiento diario paso a paso y mi asesoría de por vida. Por favor, hacé clic en el enlace abajo donde ves contacto de cursos exclusivos. No te lo pierdas, seguí capacitándote y seguí creciendo como profesional. Una vez que lavamos, miren estos grandes resultados. Neutralización plena. La base quedó súper natural. Esta suma entre el 5 y el 6 nos da un marrón súper neutro que es muy buscado por las clientas. Aquí pueden ver como el 7 natural con el 8,2 generaron un efecto de difuminación muy suave y el color quedó completamente cubierto. Ese fondo anaranjado lo pudimos eliminar 100% y quedó un color bien mate, bien frío. El efecto que tantos buscan hoy las clientas en Argentina. Algo sin naranja y sin amarillo. Espero que puedan replicar la técnica, queridos colegas. Tomen nota absolutamente de todo y me escriben, por favor, hagan sus comentarios. Así podemos responder todas las dudas, preguntas y consultas referidas al mundo de la colorimetría y las técnicas de balayage que les traigo domingo a domingo. Un saludo enorme y un abrazo muy grande desde aquí.